Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy y bueno, a esperas de que llegue el carnaval, si tengo el canal este muy abandonado no he subido vídeos, ni he grabado vídeos, pero bueno, si la gente no agradece los vídeos pues no trabajo, o sea, tengo 60 visualizaciones en el último así que me estoy pensando incluso, muy seriamente, si ir a grabar el sábado auténtico o el desfile del martes de carnaval a La Bañeza porque viene a otras televisiones, la provincial de León y todo el mundo, todos los comercios, todos los negocios le dan 100, 200, 300 euros de publicidad voy yo para sacar el periódico extra de carnavales y me dan con la puerta de las narices porque ha habido unas chicas que han ido diciendo, o chicas y algún chico, personas por La Bañeza calumniando a La Bañeza Hoy, que el de La Bañeza Hoy es muy malo entonces la gente no se anuncia, a mí me da igual o sea, si tú no te anuncias, yo no trabajo y yo gano de otras cosas, o sea, yo tengo otros hago libros, hago otras cosas no vendo solo periódicos en la ciudad así que si los anuncios, los comercios de la ciudad prefieren anunciarse en la otra televisión pues va a la otra televisión y os graba en vez de ir yo pero esto no es lo que os iba a decir hoy otro día igual hoy venía a hablaros del mercado o plaza de bastos de La Bañeza a ver yo, La Bañeza Hoy fuimos el primer vídeo de comunicación que apostó por los comerciantes del mercado de bastos tanto es así que aposté que me la jugué o sea, yo perdí dinero por ayudar a la gente pero bueno, esto me ha pasado o sea, yo ayudé a la Corral del Milenario y luego el actual director una vez me dijo una cosa ofensiva por Facebook o sea, yo me la jugué o sea, yo me la he jugado por todo el mundo y luego el agradecimiento que he tenido de gente por la que me la he jugado pues un desgasto, ¿no? y yo por la plaza de bastos fui el primer medio de comunicación luego sí, Onda Cero hizo una campaña de no sé qué, la plaza de bastos, etcétera el mercado de bastos, la plaza de bastos como lo queráis llamar pero yo me puse mal con José Miguel Palenzuelo que era el alcalde de La Bañeza en aquel entonces, durante aquellos años por decir la verdad autista yo soy autista y pienso que lo que digo yo son verdades vamos no son absolutas pero al ser Asperger una persona tenemos otra forma de ver las cosas de pensar y yo la plaza de bastos de La Bañeza vi que no funcionaba y no iba a funcionar por una sencilla razón tú no puedes cobrar a la gente por ir a La Bañeza a comprar o sea yo a mí el alcalde de León por cambiar de ciudad me pone dificultades para acceder a la zona centro y no voy a la zona centro no voy al húmedo de hecho hace años que no voy ya yo antes iba pues a la zona de la capital había una tienda de modelismo ferroviario de maquetas H0 escala N, etcétera yo soy fan de esto poca gente lo sabe bueno tengo un vídeo por ahí había una tienda de una juguetería llamémoslo pero bueno una tienda de modelismo en el centro cerca de la catedral yo iba pasaba la mañana compraba por allí comía por allí iba a los bares por allí iba a un restaurante por allí o sea pero llegó el alcalde no sé de qué partido ni me importa ni me interesa y puso la zona azul entonces ya no me dejó aparcar yo aparcaba luego todavía en la zona de los cines cerca de los Van Gogh hasta que también en aquella calle estaba prohibido aparcar y de repente pues para poner la rilla azul de la hora no hubo problema ¿quién perdió? yo el centro histórico de León hace que no lo piso entonces ¿qué pasó con los cascos históricos? que los comercios cerraron cerraron los comercios los restaurantes los bares porque la gente no va si tú tienes una ciudad que vive de que la gente vaya de fuera y le imposibilitas acceder a la zona centro bien con la zona azul o bien con las zonas ahora de bajas emisiones contaminantes como quieren implantar en todas las ciudades vas a matar el comercio de esa ciudad y en la bañeza esto es un claro ejemplo en la bañeza yo he vivido y nací me crié yo soy de Bilbao aunque hay padres de aquí de León de Castro Calvón mi madre de Almanza se conocieron en Bilbao porque marcharon inmigración en la revolución industrial para trabajar para no trabajar en el campo no bueno o sea que soy de aquí tan como el que más de hecho toda mi familia materna es de allí de Cistierna de la zona de aquí de Campos y mi familia paterna de Castro Calvón a lo que iba tú dificultas a alguien acceder a la ciudad lo que os decía en Bilbao yo en el pueblo donde me crié tiene aproximadamente ocho mil diez mil habitantes como la bañeza Zaya ahora creo que tiene ocho mil un supermercado ahora tiene tres no pero tiene un día y tiene un Carrefour Express pequeño la bañeza cuando llegue catorce supermercados tenía dos árbol Sánchez Rodríguez Díaz etcétera bueno todo el Eroski que antes es familia no sé qué un montón de supermercados Alimerca Mercadona ¿por qué se mantienen los supermercados en la bañeza? porque tenía catorce supermercados y una ciudad en Bilbao con similar número de habitantes sólo tenía uno ahora tres la bañeza vive de la gente que viene de la comarca y esto ya lo he dicho más de y no es por insultar a la gente de la bañeza que ya he dicho las cosas en sinceras a mí me parece hay veces que hay ciertas actitudes no voy a decir gilipollas que ya lo he dicho o sea yo las cosas las digo como las pienso que es políticamente incorrecto y la gente se enfada conmigo porque digo la verdad bueno pues os enfadáis que soy poco empático pues no lo sé esto es por ser autista que soy raro a ver la bañeza vive de los comerciantes o sea los comerciantes de la bañeza viven de la gente de la comarca no vive de la gente de la bañeza porque en la bañeza no hay tantos habitantes como para vivir todos los comercios que hay en ella si los comercios o la gente de la bañeza se dedican a insultar a los que venimos de fuera yo por ejemplo de Castro Calvón y dicen Castro Calvón en cada casa un ladrón el alcalde el hijo el padre pues los ciudadanos del pueblo de al lado de Castro Calvón que vamos allí a comprar la bañeza a hacer negocio a dejar allí nuestro dinero pues nos podemos sentir ofendidos porque nos maltratáis los de la balderna el que no empiste en cuerna vamos a ver tú quieres a los de la balderna de clientes o eres un prepotente y pasas entonces ¿qué ha pasado? pues maltrataos luego vale hubo una cosa que critiqué yo a Palazulo y sobre todo a Felipe Miguel cuando asfaltaron la avenida de Portugal que es la calle que baja del cementerio al centro hasta el nivel aquella esa calle era preciosa quien la recuerde estaba de piedra adoquinada la pusieron de asfalto a ver la gente de la comarca pues bien la ponen de cemento ¿qué pasa? que el asfalto el asfalto dura un año viene el invierno las heladas se llenan los charcos se mete el agua el arandija se levanta el asfalto la piedra lleva toda la vida es mucho más caro tenerla asfaltada bueno la gente lo admitió porque dice bueno pues así desde el cementerio hasta el vamos a ir a 50 porque antes podías ir a 20 si pones ahora zona 30 ¿para qué quitas todas las piedras? o las tapas o las dejas ahí estropeas algo que era no voy a decir monumental pero si histórico bonito, precioso porque eran piedras adoquines de piedras todavía se ve en estas calles que suben al polvorín que no está bien asfaltado ahí abajo donde el paso nivel todavía hay cachos que se ve vale o sea nos pones dificultades para aparcar nos pones dificultades para llegar nos pones radares lo de los radares es otra yo si hay un sitio a un tramo que hay radares no voy y por qué falla el mercado de abastos de la bañeza ciudad que es a lo que iba hoy otro día hablaré de los supermercados porque me cobras primero primero el cliente que viene de la comarca de los pueblos de alrededor una cosa es que eh para suelo se gastó dinero en que no lo digo yo a ver que esté mal ellos fueron hicieron una misión una embajada no sé qué una de estas no es diplomática bueno hicieron un viaje con la no sé si era Maite Alonza que por cierto amiga mía yo de la familia con su primo Feten la familia y padre y el abuelo de ella o sea amigos íntimos de toda la vida así que no tengo nada que criticar admiro la labor de Maite al frente de la concejalía de economía hacienda no sé qué vamos a ver me parece muy bien o sea estas cosas no las puedes saber tú porque la gente neurotípica no las ve y la gente bautista pues como pensamos diferente pues vengo las cosas de diferente manera y yo con Felipe Miguel me llevaba muy bien le di estos consejos cuando remodelaron la plaza de abastos la plaza de abastos original de la bañeza era preciosa a mí me gustaban las escaleras de terrazo así en 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 caracol en el centro la disposición de los puestos estaba bien que ya empezaban a cerrarse negocios y le dije gastas cuatro duros mandas a los de aero aero pintan las persianas que están bajadas con frutas o algo así del mercadillo queda el mercado abasto preciosos pones cuatro platas de artificiales de plástico decorando y vale pintas un poco no hace vuelta que la arregles más no hace vuelta que gastes porque en la plaza de abastos de la bañeza han gastado dinero a lo tonto no sé si pusieron la suela o sea la de gradito no sé cambiar todas las escaleras y todo o lo de las escaleras me parece bien porque hay gente muy valios pero para qué te sirve a tener una infraestructura si nadie la va a usar ¿y por qué no la va a usar nadie? porque al contrario que Bilbao que estaba hablando del viaje este de comercio para ver por qué funcionaba allí el mercado de la ribera Bilbao tiene mucha gente mucha gente vive en el casco viejo el casco viejo está allí a lo del mercado de la ribera y es peatonal entonces la gente del barrio del pueblo de la zona del casco viejo va andando a los puestos del mercado de abastos la gente de la bañeza pues no es suficiente gente para mantener toda la plaza de abastos llena de puestos evidencia autista pero bueno la gente neurotípica pensáis igual y no os dais cuenta igual de esto quizás igual es cosa que los puestos son muy baratos y se pueden alquilar pero por qué hay tantos puestos y por qué han o sea tan pocos puestos y por qué han cerrado tantos pues esto yo cuando vine aquí había carnicerías había panaderías había pescaderías varias y yo te puedo decir porque he comprado en la plaza de abastos de la bañeza que los puestos de pescado tenían el precio regala o no pero casi o sea comprabas calidad y precio en la plaza de abastos de la bañeza y todavía creo que queda una pescadería pero por qué la gente se marchó pues no voy a echarle la culpa a Fernández Calvo pero creo que fue el que implantó la zona azul de la bañeza para tener grúa gratis el ayuntamiento vale tú puedes contratar una grúa y tener una grúa municipal con los dos superiores que tienes de zona azul que me parecería bien no les vamos a quitar el puesto de trabajo a la gente pero si tienes a dos señores que podían estar manejando la grúa perfectamente poniendo multas a quien viene a comprar la bañeza pues la gente no va a venir a comprar la bañeza es que esto se lo dije a Palazuelo Palazuelo es una persona muy amable muy atenta, muy considerada pero se enfadó conmigo porque no me entendía mis razonamientos y yo esta charla y discusión la tuve con él y perdí dinero y campañas de publicidad del ayuntamiento que es el que más dinero me da por qué? por ayudar yo a los comerciantes de la ciudad de la bañeza que luego me han reprochado y me criticado por detrás que no sé qué cosa soy el tonto, ¿no? vamos a ver la gente de la comarca vamos a la bañeza a comprar porque en muchos pueblos de alrededor de la bañeza no hay tiendas y si vamos a la bañeza queremos poder entrar bien queremos poder aparcar bien y que no nos cobres por aparcar o sea, a mi me gustaría si yo llego con el coche a la plaza de Abastos aparco la puerta de la plaza de Abastos y entro a comprar, perfecto pero si tengo que buscar donde aparcar ya no tan perfecto o sea, si yo no encuentro donde aparcar me voy a un sitio que me facilite aparcar gratis ¿a qué se os ocurrió? Mercadón Eroski ETC el día de la piscina ¿por qué los supermercados y los negocios de la bañeza están a las afueras? pues porque la gente va y aparca gratis primero, siempre tienes plaza de aparcamiento y dos, no te va a cobrar nadie es que me dice Palazul, es que son 15 céntimos en aquel entonces, ahora no sé si son 20 o 25 yo no pago Azul Azul como el alcalde tampoco la paga y los concejalos ellos ponen una medida disuasoria para que y para que... es que no sé quién viene el empleado de banca a la primera hora, aparca en el centro y ya no puede venir la gente porque está en la plaza ocupada y está durante todo el día entonces por eso la zona Azul mentiras, bobadas porque uno que trabaja, el director del banco le importa tres... porque tiene un sueldo y va a pagar por aparcar pero quién no puede venir, la gente pobre o sea, si yo voy a ir a de Alija o Quintana del Mar a un supermercado para ahorrarme 15 céntimos porque en Alija le faltaba una tienda ¿no? pero me sale un poco más caro mientras la monta también tenemos otra me sale 15 céntimos más caro el... yo que sé, el paquete de espaguetis y lo voy a encontrar 15 céntimos más barato me gasto ya la gasolina en la bañeza y encima me vas a cobrar por cada hora... 20 céntimos de zona Azul que además con la preocupación esa de tener porque yo estoy... yo antes iba a la bañeza al banco cuando estaba en la caja de ahorros en la caja de España en la calle... en la plaza de Bastos y primero encontrar dónde aparcar y luego, oye... tú pagabas tus 15 céntimos y llegabas al banco y había una cola así si había una cola así y te tardaban más tiempo en atender que lo que habías pagado de zona Azul podría venir a la zona Azul y multarte que no es culpable de la zona Azul pero este es el Trump... lo que no ven los políticos ¿cómo va a haber un alcalde que cobra 3.000 euros al mes y me da igual palazuel o qué carrera? pero yo estaba hablando de palazuel porque era cuando empezó esto claro, a ti cobrando 3.000 euros al mes te importa una mierda pagar 15 céntimos más por el paquete de... macarrones del supermercado, ¿no? o el cartón de leche pero a la gente pobre sí y la gente que vive en el campo pues es pobre porque los ingresos ya veis lo que pagan por la agricultura entonces, ¿qué pasó? pues que los puestos de las tiendas empezaron a cerrar ¿por qué? porque si yo voy desde cualquier pueblo alrededor de La Bañeza a comprar a La Bañeza me pones dificultades para entrar no tengo dónde aparcar porque estás otra lo hablaré en otro episodio muchas veces yo me acuerdo comerciantes de Fernández de Adornigo que venían desde su casa en La Bañeza que estaba a 100 metros con el coche hasta la tienda que tenía en La Bañeza y aparcaba el coche delante de la tienda vale, que si tú tienes una tienda que necesitas salir y no sé qué para hacer pedidos muy lejos pero en La Bañeza te... yo me acuerdo iba a criticar a un colaborador mío que en paz descanse José Cruz Cabo José Cruz Cabo iba desde Gráficas Nino que todo el mundo sabe dónde está hasta el Infanta Cristina o el de las Bañezanas en coche que es cruzar la calle claro, si la gente de La Bañeza utiliza el coche para desplazarse por una ciudad que se puede hacer andando sin problemas el que viene del pueblo a comprar no va a encontrar donde aparcar entonces, ¿qué pasa? si llegas y no puedes aparcar delante de la tienda que quieres comprar vas a otro sitio donde te sea más fácil de entrar yo por ejemplo voy al que es con fantasía al que es con fantasía puedes comprar el pan porque tienes ese aparcamiento delante o yo qué sé y cuando has ido aquí tanto por hacer ese aparcamiento y has puesto zona azul pues entonces yo cuando ampliaron el Sánchez el supermercado Sánchez que iba mucho allí iba mucha gente de los pueblos pensé que iba a hacer todo lo que hizo del supermercado normal pensé que lo iba a hacer de parking y dije qué buena idea pero bueno, yo lo veía a la hora en marcha cuando estaban yo voy a la limerca porque tienen plazas de parking si no, no iba a la limerca y voy a ciertas horas porque sé que hay poca gente si hay mucha gente y está el parking lleno no voy voy a la mercadona porque sé que es llegar y aparcar y no me van a cobrar nada por aparcar entonces aparco gratis tengo la tranquilidad de que tengo plaza de parking asegurada y no me va a cobrar la hora cada 15, 20, 30 minutos porque claro esa es otra y dices bueno tú sacas el ticket pones dos horas ya pero si está solo una has perdido ay bueno son 15 céntimos ya pero coño yo he ido al supermercado para ahorrarme 15 céntimos en el cartón de leche si me ahorro 15 céntimos en el cartón de leche y lo pago de zona azul para qué voy entonces no voy al centro entonces el mercado de abastos yo una de las ideas que propuse que propuse varias a lo largo de 15 años a la concejalía de obras primero la lo de los grafitis pintar las persianas de los comercios que están vacíos con vistosos murales llamativos pues para animar poner unas plantitas y todo blanco y unas plantitas verdes y aquello pues y la otra medida era hacer una especie de ticket gratis o sea que quien dejase el coche de la y comprase la plaza de abastos no pagase zona azul o que la zona azul se la pagase el comercio dar al ayuntamiento de la bañeza una especie de tickets por ejemplo a los comercios de la plaza de abastos y que que cada comercio de la plaza de abastos cuando un cliente comprese allí le reembolsase que lo pagase el ayuntamiento pues los 15 céntimos los 15 30 céntimos lo que hubiese gastado por dejar el coche allí en la zona azul nadie me tomó en cuenta la idea me llamaron todos los gilipollas y bueno pues desaparecen las panaderías una panadería que estaba allí arriba según subían las escaleras marchó a la calle de Panto por allí una aparcas cerca y puedes aparcar y entrar y comprar y da igual que haya cola que estés 15 minutos que es media hora porque sabes que no te van a multar porque en aquella zona no hay zona azul las carnicerías etcétera y han ido cerrando todos los negocios y había negocios muy buenos y había comercios muy buenos había carnicerías muy buenas había encontrabas de todo en la plaza de abastos de la bañeza cuando yo era niño al igual que en la calle Astorga pero en la calle Astorga lo hablaremos en en el próximo episodio muy buenos días